Música Un deporte brasilero, pudiéramos decir que es una adaptación de otros juegos con historia como es el kubak por ejemplo, hay juegos asiáticos, la diferencia es que es la pelota Este juego, el campo de juego es de 10 metros de largo por 5 de ancho, se juega en dupla e individual es una mezcla del fútbol de campo, del fútbol sala, del tenis de mesa, incluso pudiéramos decir que de las artes marciales porque si se dan cuenta las patadas que se dan, hay muchas patadas que se utilizan en las artes marciales Nosotros en estos momentos estamos contando con el apoyo del creador de este deporte que es el compañero y camarada Marcos Juliano La malla y las pelotas que estamos usando en este momento fueron donadas por este compañero del Brasil Ya está reconocido en algunos estados de Brasil como el sexto deporte creado en Brasil En junio o julio va a haber un acto donde se va a reconocer el FUCSAC como deporte nacional del Brasil Yo soy vocero del consejo comunal La Nueva Esperanza de acá de la comuna Taroa Y ya por el presupuesto participativo y en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas se aprobó una cancha escuela para practicar FUCSAC Ya falta solamente que vengan los recursos en marzo, ya entregamos los presupuestos El proyecto completo y les deja hacer una escuela para niños, ya tenemos muchos jóvenes y niños que se han acercado y tienen la inquietud de practicar este deporte Nosotros lo que queremos con este deporte es expandirlo a nivel nacional, ya que en Brasil y en Colombia el deporte está creciendo de forma masiva Y eso es lo que nosotros queremos aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela se practica pero es otra modalidad, que es con diferentes pelotas y con diferentes reglamentos Las reglas oficiales tenemos que se pueden dar dos toques cuando es en dupla, dos toques cada jugador Se le puede dar un toque también a un solo jugador para colocarse a ponerse y que el otro jugador la pase hacia el otro extremo de la cancha Máximo permitido cinco toques por pareja La malla aproximadamente tiene un metro cincuenta de altura y los tubos se encuentran dispuestos fuera del rayado de la cancha La malla aproximadamente tiene un metro cincuenta de altura y los tubos se encuentran dispuestos fuera del rayado de la cancha Máximo permitido cinco toques por pareja